La mayor parte de estudiantes de la Escuela Nacional de Música en Tegucigalpa, cerca de la Villa Olímpica, provienen de barrios y zonas afectadas por la violencia y delincuencia, pero estos jóvenes, en lugar de delinquir, prefieren hacer música. Annalí Matamoros este año egresa. Es la mejor estudiante de la escuela, con un promedio del 97%. No cuenta con recursos para comprar el violonchelo. Sin embargo, la escuela se lo facilita para que ella logre cumplir sus sueños. La música siempre ha formado parte de mi vida, y ha sido una experiencia muy gratificante realmente, porque eso no solamente nos instruye y nos educa de esa manera, sino que también llena nuestro espíritu y nuestra alma. La Escuela Nacional de Música está ranqueada como una de las mejores de Latinoamérica. La diferencia entre esta escuela y otras del país es que los maestros proporcionan una atención personalizada con el alumno. La formación académica va de la mano con la formación musical. De los 63 años de historia de la Escuela Nacional de Música, 36 años ha sido directora la profesora Nelia Chavarría, quien ha construido esta institución. Para dotar la escuela de instalaciones adecuadas, que existan carreras de trabajo profesional, que existan orquestas, coros, solistas, que sea verdaderamente un centro de formación musical. Los requisitos para admisión de la Escuela Nacional, el estudiante de primer ingreso tenga un promedio de al menos 80%, hacer una prueba de aptitud y una aportación simbólica de 150 lempiras al mes en el centro educativo, que es uno de los que marca la diferencia en el sistema educativo nacional.